en la transición con Luis Majur. Bueno, qué noche, qué noche. Vamos a tener, está el senador Luis Juez. Enseguida vamos a hablar con Piera Fernández, presidenta de la FUA y organizadora de la marcha. Más tarde llegarán Diego Valenzuela, Miguel Boyano, pero me gustaría escuchar tu mirada y darte yo mi primera mirada, que tiene que ver con lo masiva que fue la marcha, con la importancia que tiene el testimonio público de esta marcha, de muchísima gente, la educación pública, y también me gustaría hablar del aprovechamiento político que hay de esta marcha, independientemente de que el gobierno pueda dar respuestas más o menos lúcidas. Me gustaría escucharte. Bueno, es lo que he venido diciendo desde que comenzó el programa Luis. Hay dos marchas en una para mí, el tren fantasma, archiconocido, con un libreto viejo, recalcitrante, Frank este en el hombre de lobo, Drácula, todo junto. Y del otro lado, muchísima gente. Del otro lado, miles de personas de diferentes edades, defendiendo un ideal. No están con los números, no saben si fulano se llevan más o menos guita, si un ideal. Lo decía muy bien Guillermo Oliveto. El ideal de la educación pública, de la universidad pública, gente que ha perdido casi todo y todavía le queda tal vez de sus viejos o de sus abuelos, el reflejo de, che, por más que no tenga un mango, por más que limpie casas, puedo llevar a mi hijo y lo puedo mandar a la universidad. Córdoba, ahora que está Luis, después lo podrá decir mejor que yo, Luis Juez. Córdoba. Preguntaba, porque como siempre, la guerra de la cifra, la batalla de la cifra, la policía, 10 mil personas, los universitarios, 110 mil. Me dijeron mis amigos de Canal 12 que hicieron el cálculo, se tomaron el trabajo, lo intentaron hacer. Sí, mucha gente. 75 mil personas en Córdoba, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, que esas son las fotos que estamos viendo ahí. Mucha gente. Mucha gente. Entonces, yo divido las dos marchas en una para que el tren fantasma, ojalá, no sé qué va a hacer el gobierno, si se queda con el tren fantasma, porque conviene, mirá quiénes son, Pablo Moyano le conviene, Cristina, Massa, Massa abrazado con Moreno. Claro. Si solo se queda con el tren fantasma, me parece que el gobierno se va a equivocar. No, mira, yo te tomo dos cosas muy interesantes. Una, el imaginario de lo que debe ser la universidad pública, la educación, y los números concretos. Los números concretos los tenemos que dar nosotros, pedírselos a todo el mundo y empezar a darlo nosotros. Porque si no, ¿hay recorte en la universidad? Muchísimo. ¿Es un recorte distinto al que hay, qué sé yo, en la obra pública? No, el recorte de la obra pública es infinitamente mayor. Votaron a un gobierno que dijo que iba a haber un ajuste incluido en educación, después se discute, no, el ajuste, este gobierno dijo que el ajuste lo va a hacer la casta y lo está haciendo la gente. Bueno, discutamos eso. Y discutamos también, discutamos también el tren fantasma, yo creo que hay que ponerlo sobre la... No para justificar al gobierno, que el gobierno se defienda como puede o que plantee las políticas que puede. Pero Massa, hablando de educación pública, cuando hizo un ajustazo en la educación pública, oh, grabó, hizo los kirchneritos, Pablo Moyano, que contribuyeron al mayor empobrecimiento en décadas de la Argentina en los últimos cuatro años. El mayor empobrecimiento. Lo mira quien lo mira, el economista de izquierda. No, a ver, no tienen que estar ahí. Y yo le diría a los organizadores que lo hacen legítimamente, sinceramente, que lo saquen de la foto, que lo saquen de la... ¿Qué hace Pablo Moyano ahí? ¿Qué hace Varadel ahí? ¿De veras? Que se supone que tiene que ver con la educación. No, saquémoslo de la foto. Escuchemos, escuchemos a lo que están reclamando los que defienden la universidad y la educación pública. Y además... Lo que pasa, Luis, que yo creo que la gente, por eso está gobernando mi ley y no algún miembro del tren fantasma. La gente es mucho más inteligente, la gente no se deja llevar por las narices tan fácilmente, la gente puede discernir y muchos de esos jóvenes que estaban ahí saben perfectamente quién es quién. Porque además nos hemos tomado el trabajo, entre otras cosas, de contárselo durante muchísimo tiempo, contarles las costillas durante muchísimo tiempo. Los estudiantes que estaban allí, porque si no subestimaríamos su inteligencia o la inteligencia de muchos. Había militantes kirchneristas sin lugar a dudas, jóvenes que están con el kirchnerismo también, pero fue tan masivo o en todo caso había tanta gente, tantos otros, que me da la sensación que, fíjate vos, Massa, abrazado con Moreno, cantando Vamos a Volver, en ese abrazo que es el hambre y las ganas de comer, dos tipos que se sacaron los ojos en la interna peronista, estaban rodeados de culatas, en una pobre imagen de una decadencia política, tratando, quedó en evidencia que estaban tratando de subirse a una bandera a una bandera que ni siquiera era propia. Por eso, para mí, no digo que sea de todo el mundo, acá lo vamos a debatir, ya llegó Piera Fernández, presidente de la FUE, organizadora de la marcha, yo la estoy escuchando, muy educada, muy argumentativa, para mí el concepto sería educación pública, sí, manipulación política, no. Esteban Trebu, buenas noches. ¿Cómo andan chicos? Un poco lo que planteamos hoy a la tarde. La universidad pública fue, es, una de las banderas más importantes que tiene la nación, es aquello de mi hijo el doctor, ¿no? Y vaya paradoja que muchos de los que convocaron, no hablo de los estudiantes, no hablo de la FUA, no hablo de la comunidad educativa en sí, sí hablo de los sectores partiarios, son los que hicieron todo lo posible para que ese paradigma, esa utopía, mi hijo el doctor, lamentablemente en Argentina sea eso, una utopía, algo muy difícil de llegar y alcanzar. Sí, la universidad pública fue durante décadas en Argentina el símbolo más claro y nítido de la movilidad social ascendente. Hay un modelo político en Argentina que hizo todo lo posible para que esa movilidad se transforme en movilidad social descendente, ¿sí? y lo hicieron muchas de las personas que estuvieron hoy en la marcha, desde Maza, Moyano, los gremios, Cristina Fernández de Kirchner convocando, Axel Kicillof dando cátedra desde México, no se hacen cargo de la destrucción de la Argentina todas esas personas. Segunda mirada un poco de lo que decía Pablo, el reclamo es genuino, lógico, razonable, racional. Contundente. Contundente, son las dos marchas más importantes que ha recibido el gobierno. Tres, voy por cuatro cosas bien rapido, la tercera, los números no están, Luis, yo pregunté por todos lados quién tiene los datos, no los tiene nadie, los de gobierno son viejos, las universidades no los tienen o no los muestran, no lo tengo claro, los números no están. Cuatro, el gobierno tiene preparado el decreto, falta la firma del presidente Javier Milei que entiendo que va a ser en unas horas nada más y se va a publicar en las primeras horas de mañana en el boletín oficial. El veto sale sí o sí, va a estar muy complicado después en la Cámara de Diputados, muy complicado, pero el veto va a salir. Ahora, es legítimo, de acuerdo a la información que tengo. Es legítimo, Larry llévame, que tenemos mucho material y vos me irás diciendo cómo lo tenemos organizado. Es legítimo que un gobierno que gana diciendo las cosas que va a hacer haga lo que tiene que hacer aunque a muchísima gente no le guste. Un gobierno que ganó en segunda vuelta con el 56% de los votos, ¿cuántos votos sacó Massa? 40 y... Bueno, con una posición fuerte que probablemente se haya expresado acá pero a mí me parece legítimo el debate. Me parece legítima la posición del gobierno diciendo che, mirá, no hay dinero acá y vamos a recortar acá, acá y acá. Me parece legítimo que se discuta en la calle y en el Congreso y me parece legítimo que haya debate sobre números. Esteban, no te voy a corregir. No hay números, no hay números sobre cómo se distribuye el presupuesto y a quiénes y cómo, de eso no hay. Lo que sí hay números, Luis Gasú ya te va a presentar dentro de un ratito sobre el plan platita que hubo para las universidades y la despilfarraron desde el primer peso hasta el último peso. ¿A dónde yo voy? Ayer el ministro, el secretario Torrendel, Torrendel, muy respetuoso presentó números en una entrevista que le hicimos durante la tarde en mi programa también presentó números. Los números son de 2022. ¿Dónde están los últimos números? Hay números. ¿Quién los tiene? Y hay otra cuestión. Pongo un ejemplo al azar porque ese más importante es la universidad más grande que la UBA. La UBA dice que le faltan recursos. La verdad, le creo. Debe ser cierto que le faltan recursos. Pero es cierto que le falta recursos. Como le falta recursos a... Bueno, pero me quedo con el caso de la UBA. Le creo. Y un poco lo planteaba muy acertadamente hoy temprano Antonio Laje. Si le falta plata, que sin duda le falta, ¿por qué no muestra bien? Che, miren, para que toda la sociedad vea, miren, en esta área acá estamos flojos por esto y por esto. En esta otra área así todo el mundo lo ve. Y queda claro. Y además, ¿para qué? En los lugares donde más falta es donde se le dé más plata. Porque, a ver, yo por lo menos yo no estoy en contra de la educación pública. Hay otros, capaz que sí. Pero ¿por qué no muestran? Las autoridades de la UBA no dan una radiografía bien finita. Bueno, en empleados tantos, no docentes tantos, profesores tantos, jefes de trabajos prácticos que son profesores tantos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien finito. Así lo ve todo el mundo sin información pública. Mira, dentro de un rato, Camila va a responder una pregunta clave con información. ¿Qué universidades quieren ser auditadas y aceptan serlo y qué universidades no? Porque eso también es parte del debate, Pablo. Obviamente. No es lo mismo la Universidad Madre de Plaza de Mayo que la Universidad Nacional de Córdoba. O la de la Plata, no, por supuesto. A ver, que el kirchnerismo hizo como hizo con todo, como hizo con la bandera de derechos humanos, como hizo con todo, malversó banderas justas, banderas nobles, no cabe la menor duda. Usó la creación de universidades para la multiplicación de curros. ¿Está claro? Hacer películas, por ejemplo. Por ejemplo. Y financiamiento... Ese es otro problema. Otro problema que no será un problema de los estudiantes, pero es un problema que tienen que poner sobre la mesa. Porque si vos malversas partes su bandera, después tenés problemas. Pero entrarle a eso es un universo complejo. No es todo lo mismo. No es toda la universidad. Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo más fino, como se puede haber hecho en otras áreas. ¿Dónde? ¿Cuál es la que no rinde? ¿Dónde no rinde fondo? Respetando también una característica que es propia de las universidades, que es la autarquía. Sí, por supuesto. ¿No? Bueno, a mí me da la sensación que el gobierno entró en este debate con el Excel del presidente, el ministro de Economía, que había que recortar X fondos y a partir de ahí argumenten. Vayan y argumenten. ¿Usted puede hacer una pregunta, Pablo? ¿Pero no corresponde el Excel? Digo, ¿viste? Hay un lugar donde el Excel... ¿Yo dije que no corresponde? No, está bien. Yo digo que corresponde el Excel, pero que al Excel, después, cuando te metes en un mundo universitario, tenés que hacer el trabajo fino. ¿El trabajo fino dónde? ¿En qué partidas? ¿Qué partes? Estamos discutiendo plata, Pablo. Esto es... Esto es... Ah, para, ah, para, para, para. Entonces, estás discutiendo plata. No estás discutiendo si los extranjeros tienen que pagar o no tienen que pagar. No, no lo estás discutiendo. No lo estás discutiendo. Eso lo estás planteando que habría que discutirlo. Tenés que tener un plan para eso. Vos en el corto plazo decís, yo necesito cortar fondos. No le puedo dar más plata. No, pero necesitamos plata. Ah, bueno. Y ahí empezamos a ver todos los males de la universidad. Pero, Pablo, con todo respeto, los que fueron a la marcha también están discutiendo plata. Sí. Bueno. ¿No? Sí, yo no... Sí, yo no lo idealizaría. Hay gente de todo... Hoy a la tarde estuvimos entrevistando gente de todo tipo. Pero no lo digo de una manera descriptiva. Dame más plata para las universidades porque las universidades necesitan más plata. Pero claro que estamos discutiendo plata en Argentina. En un país que está quebrado. Pará. No solamente eso. Justamente ahí está la inteligencia o no de este debate para que no se vaya para otro lado. El tren fantasma dice no, este es un gobierno neoliberal o... Sí, quiere privatizar la educación pública. ...anarcolibertario. Quiere privatizar. No le importa el Estado, no le importa la educación pública, no le importa la universidad pública, por lo tanto, si fuera por este gobierno dejaría de financiar a la universidad. Ese fue el primer argumento que prendió. Prendió. Después tuvo que retroceder de allí el gobierno y renovar las partidas o en todo caso mejorar las partidas para decir no, no, queremos que se frene la universidad. Y ahí está bien. Mejoraron las partidas por financiamiento. Vamos, yo te propongo interesantísimo el debate y muchas de las cosas que decís yo las comparto. algunas no, bienvenidos a la... Bienvenido, ¿no? Si todos pensamos... Bienvenido, ¿no? Si todos pensamos igual sería muy peligroso, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo, ¿no? Que esto, lo que vamos a ver, le hace mal al debate y a la discusión. Y le hace mal a los que quieren discutir honestamente sobre los fondos públicos en las universidades. Esto. Mostrame a Massa, por favor, en la marcha. Los protagonistas son ellos, yo vine a acompañar. No, a los chicos, yo vine a acompañar. Solamente eso. A los chicos, vine a acompañar. Pero, ¿por qué decidiste acompañar? Porque creo que la universidad pública es la mejor herramienta para la movilidad social ascendente. Porque estoy convencido de que no hay nada más movilizador en términos sociales que la universidad pública. ¿Qué te parece? Gracias, ya está. Estaba en vivo cuando sucedió esto. Hay una cuestión que me llamó la atención que recién la marcó Pablo. También entrevistamos a Martín Lusto. Todos los dirigentes políticos que vi y se los pregunté a los periodistas de calle que estaban trabajando, todos los dirigentes políticos estaban cubiertos y repletos y acompañados de guardaespaldas. Todos. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que nos dice nosotros estamos con el pueblo, estamos con los trabajadores, estamos con el pueblo de la Nación Argentina, con los estudiantes, todos están repletos de seguridad. Moyano, Massa, Lusto. Yo la verdad me llama la atención, es descriptivo, ni siquiera estoy opinando. Pero ¿están cerca o están lejos? Primera mirada. Y segundo, Massa diciendo, no, no, hablá con los chicos, los protagonistas son ellos, dale. La bandera atrás decía Sergio Massa, conducción, ¿no la vieron? No. Y a propósito de Massa, tuiteó hace... nada, ¿no? A ver, ponelo. Sergio Massa, es un orgullo ver a miles de jóvenes defender la universidad pública. Queremos un país donde el hijo de un obrero y una ama de casa pueda soñar con recibirse y estudiar en la universidad. A ese país no podemos renunciar. Por eso marchamos. Perdón, hace cinco minutos estaban gobernando. Por favor, pongámosle un contexto a esto también, ¿no? Porque yo también quiero un país espectacular. Esto es principio de revelación puro, ¿no? Yo creo que cualquier cualquier joven inteligente... Fíjate vos que la base electoral de miles fueron muchísimos jóvenes. O sea, le tienen, como dirían mis hijos, le tienen picado el boleto. Esa frase de Massa totalmente demagógica, totalmente se choca con el recorte presupuestario que les hizo apenas llegó como ministro de Economía en agosto del 2022. Sí, fuerte. Está el gráfico de Fernando Marul donde muestra la caída en los fondos universitarios que llevó adelante Massa. ¿Y por qué no hubo marchas? Se los pregunté, entrevisté en estos días, todo, entrevistaba un montón de decanos, toda gente de primera, respetuoso, muy bien argumentado, académico de primera, nada para cuestionar. ¿Por qué no marcharon? Pero vamos a abrir a la mesa. Había muchas razones, pero también hay que decir que no hay un contexto de ajuste general como el que hay hoy en todos los órdenes. Pero 250% de inflación, la más alta del mundo. Pero, por supuesto, no hubo una marcha. Estaban anestesiados, ellos creían que iban a ganar, aún generando inflación. Pablo, la universidad cerrada. La universidad cerrada de la pandemia. No hubo marcha. No, claro. No hubo marcha. Yo me volví loco. Y ahora hubo dos, ya. La mención a la que hizo Pablo, el gráfico de Marul, está acá. A ver, ponelo. Ahí está. ¿Nos ayudás, Sofía Diamante, si tenés ganas, salario bruto docente en pesos de hoy, que es FM, ¿qué es eso? Esa es la consultora, Fernando Marul y asociados. Ajá. Y ahí está contando cómo es la caída del salario bruto docente. Ahí vemos cómo baja abruptamente. No, este es el salario bruto. Y después empieza a recuperar. Después está el recorte general que hizo sobre los fondos de las universidades. Sí. Hay una caída que es básicamente en diciembre con la inflación del 25% que hubo en el mes, mientras que todos los salarios se ajustaban en torno al 6%. Ahí hubo una caída que es la que vemos muy fuerte y se empieza a recuperar en lo que va de este año. Se va a ir recuperando a medida que se desacelera la inflación. Me dejaba, Lucido, por los gráficos. A ver, qué sé yo, todo bien, con Marul y con todo el economista. Mil puntos. Los docentes universitarios ganan una mierda, perdón, hace mil años. Es una miseria lo que ganan los profesores universitarios. Lo sabe todo el mundo esto. Sofía de la Universidad Pública, Camila también. Todo el mundo. Luis Juez recibió en la Universidad Pública. Todo mango. Ganan los profesores. El viejo se murió pobre. Toda su vida consagró la educación pública. Fue profesor universitario en tres universidades. Por favor, siempre ganaron una mierda. Es verdad, es lamentable esto. Hay que cambiarlo. Por supuesto que sí. Claro que sí. Por supuesto. Pero no es nuevo esto. Acaba de tuitear el presidente Milley. Javier Milley, si para enfrentar a uno solo tenés que juntarte con un montón de impresentables prostituyendo una causa noble, en este caso es una forma de ocultar la corrupción de los chorros de siempre, eso es una mayúscula muestra de debilidad y cobardía. Haremos Argentina grande de nuevo presidente Javier Milley. Senador Luis Juez, la primera mirada, por favor. Que yo tengo una mirada muy particular. No es mejor que sea etcétera.